Hey guys, welcome to a watching video Hey guys, welcome to Hey guys, gracias por estar viendo nuevamente estos videos Bienvenidos una vez más a Duna DJ TV Estamos trabajando en el nuevo canal que se llama Duna DJ TV Bean Stories Como ya saben, esta aplicación parecida a lo que es Snapchat Ya saben, descarguensela en su teléfono móvil, ya sea Android, iPhone Y en el nuevo canal estamos trabajando para que vayan y se suscriban En la descripción del video voy a dejar el link para que vayan y se suscriban Estamos trabajando y últimamente en los últimos dos días no he subido video Porque estoy trabajando obviamente en el canal 2 En el canal de Duna DJ TV Bean Stories Y espero que les gusten esos videos Son videos muy cortos de un minuto, un minuto con 20 segundos No son muy largos porque eso es Bean Stories Son historias cortas con las que tu puedes grabar con tu teléfono No postearlas al momento Y ya saben, descarguense la aplicación de Bean ¿Ok? Y ¿Qué creen? Llegó el momento de Mail Time El día de ayer me llegó Correo Me llegó esto Bargeal Muchos se preguntarán como para qué es Esto va montado en un trípode, en un Gorilla Pop Es para una cámara de SLR No, perdón, una cámara SLR Zoom Soporta 3 kilos Es su compacto Es de aluminio Muy buena, muy práctica Así que me voy a ocupar Comprada directamente desde Amazon Joby Ball Hip Y el día de hoy Nos acaba de llegar esto Este paquete nos llegó el día de hoy Es un paquete que yo mandé a solicitar a China Desde hace casi dos meses Two months Two months Abrí disputa Abrí disputa en la página Están a punto De desearme el reembolso del dinero De hecho ya casi en estos días Me están haciendo el reembolso del dinero Y el paquete ya me llegó Navaja Son hélices para el drone Para el Cherson CX-20 Que tenía hace un par de meses Que ya no tengo Me están llegando por partes Después de dos meses Que compré este drone Y que me duraron tres días Son las hélices Miren Cuatro hélices Son las originales de Cherson CX-20 Las vamos a guardar Porque en el futuro pueden servir One Two Three Y four Es battery Delipo One drone Que ya no tengo Bye Next Recomendación Si no sabes volar un drone No compres un drone caro La Chef Profesional Monse Se la está rifando con la comida Véngase He's my kitchen Hello It's good Come on Let's go Puse a grabar la cámara Y no activé el micrófono Así que Por lo tanto No grabé muchas cosas en audio Que estuve grabando Y pues ni pedo Pero bueno Lo que quería grabar Lo grabamos No te burles No te burles Por decirme Que tengo la culpa Por echarme la culpa Pero tú tuviste la culpa Por no traerte la credencial No, la culpa la tuviste tú Porque tú siempre me estás diciendo Antes de salir Trae la credencial Llevas esto Tu pasaporte Tu cartilla de vacunación Tu acta de nacimiento Tus papeles Siempre Siempre Agua Siempre 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 Le estoy recordando Que si trae su credencial Que si trae La tarjeta de Coppel Que si trae todo Y justamente ahora Se le olvidó Traer su identificación Pero tú no recordaste Ah, pero yo tengo la culpa Porque no le recordé 50 y 50 No, no 50 y 50 No 50 y 50 Siempre me recuerda 50 y 50 Oh my God Oigan está Bien chingón el clima Nos paramos un momento Para recibir el aire fresco Aunque sabemos Que este aire trae sal Y al traer sal Vamos a quedar Todos pegajosos Así Bien sucios Seguimos aquí esperando Debido a que nos fuimos A Cozumel Otro día Iremos a Cozumel Seguro Seguro Iremos a Cozumel Otro día Hoy no pudimos ir Pero otro día sí Por la culpa de Noé Ella fue Se le olvidó Su credencial Iremos a Cozumel 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 Iremos a Cozumel